Un saludo a su saludor Dante Abad de una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy no vamos a hablar de alguna planta en especial sino que las plantas como todos los seres vivos también tienen enfermedades, tienen hongos, hay virus y en la cadena alimenticia no solamente los seres humanos nos alimentamos de las plantas sino también están los animales y entre los animales no están solamente los más grandes, están los más pequeños y hay algunos que son muy hermosos que son las mariposas las mariposas, este estado bonito de colores nos ayudan a la producción de las plantas porque llevan el polen de una flor a otra llevan el polen y van haciendo pues que las plantas den mejores frutos pero hay un estado de los gusanos que es el estado de larvas hay este estado de los gusanos que son voraces, devoradores, de hojas y de tallos les gusta el verde, el tomate, las coles y entre estos voraces, uno de los más voraces es el llamado gusano cornudo y es un gusano muy bonito, parece de plástico, es un gusano grande puede llegar a 13 centímetros de tamaño este gusano y es fácil saber si está en nuestras plantas porque cuando uno va notando debajo de los maceteros, de las hojas, de las plantas hay el estiércol de este gusano que parece el estiércol casi de un conejo son unas bolitas negras que son muy grandes relativamente a otros gusanos a otros depredadores de las plantas además vamos a ver nuestras plantas con huecos, comidas como cortadas, con una tijera en desorden y uno va a decir que ha pasado es un gusano muy voraz que puede dañar nuestras plantas casi de un día para otro entonces cuando nosotros digamos volando por ahí en nuestras plantas en nuestros biobuartos, algunas mariposas hay que dejarlas porque en ese estado no son dañinas pero hay que observar nuestras plantas sobre todo por debajo de las hojas y encima de las hojas van a dejar unos huevecillos ahí esto es fácil, cuando tenemos pocas plantas del método del hojallo, del método de la vista uno ve realmente con la mano o con un trapito, una esponja, un algodón elimina estos huevitos y ya no hay problemas con nuestras plantas si tenemos pocas plantas, si tenemos el tiempo, lo estamos observando si tenemos una cantidad muy grande de plantas o tenemos una cantidad muy grande de mariposas ya nos va a ser difícil, el primer método es identificar y prevenir si no tenemos el tiempo, también una alternativa son las trampas azules les gusta el color azul, por ejemplo estos envases en forma rectangular a estos envases, se les puede hacer un agujero aquí miren, y ahí queda abierto y acá con una pita lo podemos colgar en nuestras plantas, en nuestros árboles si no tenemos las plantas muy fuertes las podemos colgar con un tutor, con una maderita y aquí podemos untar aceite vegetal o alguna sustancia que sea pedajosa para que estas ninfas en este estado se puedan pegar aquí se puedan pegar aquí y ya podemos reducir su población una alternativa también es ponerle al interior agua con un poco de jabón el jabón, mariposas van a llegar aquí con el agua y jabón el agua con jabón es como un aceite que les va a impedir el vuelo de esa forma vamos a controlar la población recuerde que plaga no es que existan estas polillas que existan algunos insectos que son depredadores de plantas sino plagues cuando ya están afectando nuestros cultivos así que los insectos llamados plagues tienen derecho también a existir entonces en esta etapa que están poniendo su bubecillo se puede controlar con la mano el método de la vista y mano o si no con trampas azules es una forma de prevenir estos gusanos son principalmente comienzan a partir de la primavera en el verano van a estar ahí principalmente en nuestras plantas y ataca una serie de cultivos pero también le gusta el tabaco le gusta el tomate las coles hace daños a varias plantas no solamente hortalizas sino también ornamentales estos gusanos son de color verde y tienen estas rayitas son realmente los niños les gusta jugar con estos gusanos a veces nosotros pensan que nos van a morder que nos van a hacer daño a la salud no hay que tener temor a estos gusanos son así porque es su escudo protector de otros depredadores a este gusano principalmente su sistema estomacal su sistema digestivo también existe en el mercado una bacteria que es en forma de polvo también hay en otras presentaciones que afecta afecta se convierten en cristales y estos gusanos van a morir y por eso ya no van a seguir reproduciéndose más es una forma ecológica es una forma saludable de combatirlos a través de esta bacteria es importante por eso que en el bioguerto en el jardín después de cada cosecha removamos el suelo para ver más o menos si hay para ver si hay estos gusanitos en esta etapa que ponen sus pupas justamente en el suelo de ahí ya van a salir convertidas en mariposas para luego alimentarse reproducirse poner sus bebitos en las hojas alimentarse de las hojas y volver de nuevo al suelo ese es el ciclo que tienen las maripositas sobre todo este es el ciclo que tiene este gusano cornudo muy importante evitar usar lo menos posibles insecticidas los insecticidas matan a los insectos plaga pero también matan a los insectos buenos entre ellos a las avispas las avispas es un controlador natural de estos gusanos se alimentan los parasitan a estos gusanos las avispas son como nuestros leones nuestros tigres en el jardín y si usted usa pues insecticidas daña a las avispas a las abejas y a otros insectos benéficos y lo más importante daña su salud porque estos insecticidas se van acumulando en nuestro organismo una recomendación importante es la asociación de cultivos ahí donde tenemos cultivos que le gusta al gusano cornudo está haciendo daño la albahaca la albahaca se puede asociar se puede sembrar ahí o se puede hacer un té un porín de albahaca y funigar nuestras plantas es también un controlador no le gusta a estas maripositas y actúan como un repelente las caléndulas también aparte de tener esta flor muy hermosa las caléndulas nos van a servir para un poco controlar porque actúa también como un repelente de este gusano cornudo la mejor forma siempre es el método del Ohio hay que tener en nuestros biobuertos en nuestros jardines algunas zonas algunas plantas donde estén las mariposas porque también permiten también tienen derecho a vivir hay que alimentar a la naturaleza para que haya biodiversidad si tenemos a las mariposas en una área donde puedan alimentarse a su gusto no van a afectar tampoco otras partes de nuestro jardín porque van a estar ahí van a vivir y va a haber la armonía promovamos también la biodiversidad ¿en qué hago? ya con el gusano si lo encuentro en mi planta lo puede coger y este gusano este gusano cornudo grande se le puede pasar a otra planta donde no nos haga daño donde se pueda alimentarse o se puede eliminar se puede ir a la compostera o se puede poner un poco con agua y jabón para eliminarlo hay algunos que lo tiran en el suelo y lo pisan son otras formas pero esto le podemos devolver a la naturaleza le podemos devolver a nuestro compostaje estos nutrientes que tienen estos gusanos cornudos si los eliminamos no es porque les queramos hacer daño sino para proteger a nuestras plantas así también tienen derecho a vivir si usted quiere saber más sobre las plantas cómo curar las plantas con las propias plantas cómo prevenir las plagas cómo hacer las trampas cromáticas como esta y otros importantes temas le sugerimos el libro de agricultura urbana desde los hogares escrito por el viernes pinosa áreas y su servidor dante va son cinco capítulos en formato digital formato pdf a cinco soles en el perú y a dos dólares a los amigos en el extranjero a más de 200 páginas totalmente actualizado aquí en el perú con el número de celular la opción yape también le sugerimos suscribirse a nuestro canal de youtube como dante ricardo va zapata para seguir compartiendo más vídeos como este y también difundir y compartir los vídeos con sus familiares y amigos usted de lima y de lima azul le invitamos a visitarnos a la casa de las plantas y flores en el sector 3 grupo 11 manzana del lote 1 de vía de salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir compartiendo más temas sobre nuestros amigos las plantas y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana